Buenas noches a todos. Resolución número 09, Cerrito 24 de noviembre de 2021. Visto. La ordenanza número 860 de la Municipalidad de Cerrito y su modificatoria, la ordenanza número 896, las cuales establecen el procedimiento para distinguir personalidades. Y considerando que es muy destacada la trayectoria desarrollada en el campo de las ciencias a nivel local, regional, nacional e internacional, que se aprecia la cantidad de becas, premios y reconocimientos recibidos en toda su trayectoria profesional que enorgullece a la comunidad de Cerrito. Que su reconocimiento internacional es indiscutible, como se puede apreciar cuando la comunidad científica la selecciona para copresidir la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, reconociéndola como experta internacional y miembro estable del IPES Tax Force, en el periodo 2019-2023, financiado por la Organización de las Naciones Unidas. Que siempre ha expresado un comprometido accionar en la defensa del ambiente y la preservación de la biodiversidad de la región, quedando emplasmado en la propuesta y concreción de la Reserva Natural Educativa Montecito de Lobera. Que es constante el interés manifiesto en aportar ideas y proyectos que promuevan las vocaciones científicas y la educación ambiental para la comunidad cerritense. Que manifiesta un continuo acompañamiento a otras instituciones relacionadas con las ciencias y la tecnología, como el Club de Ciencias Libertad, la Asociación Vida y Ciencias y otras instituciones educativas. Que es trascendental reconocer en vida el involucramiento y contribución de personas que se destacan en la historia de la localidad por su trayectoria en el campo de las ciencias y en la defensa del ambiente. Por ello, el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Cerrito, en uso de sus facultades, resuelve. Artículo primero. Declárase ciudadana ilustre a la señora María Elena Sacanini-Metralier por su destacada trayectoria local, regional, nacional e internacional en el campo de las ciencias y defensa del ambiente. Artículo segundo. Comuníquese, regístrese, publiquese y archívese. Gracias. 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 Gracias.